Muchas gracias señor Presidente y presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias fracciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. A nombre mío y de mis compañeras quiero tocar un punto que considero de la mayor importancia. La acuacultura es una de las principales alternativas con las que se encuentra en el sector pesquero, pero los datos que arroja son muy interesantes, la riqueza que genera, los productos que se cultivan, sin embargo en Latinoamérica así como en México no ha sido tomada en cuenta la dimensión que tiene esta actividad. He presentado, presento esta iniciativa y que pido a la Presidencia la pueda pasar de manera total como aquí la he presentado porque partiríamos del objeto que tiene la iniciativa. Nosotros estamos proponiendo que el tema maricultura, que es un derivado de la acuacultura, pueda establecerse en toda su dimensión en la ley. La maricultura contempla y considera como una actividad productiva que puede convertirse en un distintivo geográfico. México tiene grandes ventajas potenciales, el clima, su litoral, los cultivos que se tienen de la misma. Y entonces esta iniciativa que estamos presentando se basa en que generaría además de la riqueza una calidad de nutrición, tendríamos un beneficio socioeconómico y además es totalmente sustentable. Aquí se reforman varias fracciones, especialmente el artículo 25 bis, y se agregan una serie de conceptos novedosos que es importante se llamen a las cosas por su nombre. Por ejemplo, acuacultura epicontinental, la actitud acuícola, el área de reserva para la maricultura, los arrecifes y así alrededor de 17 nuevos conceptos. La propuesta es muy clara, nosotros consideramos que ya es hora que la maricultura como un derivado de la acuacultura sea reconocida como también fuente de riqueza para este país. Que el cultivo de especies que ha dado riqueza se enorme, se legisle, se fomente e impulse una de las actividades más importantes y que México, con todo este caudal de riqueza que tiene, no hemos puesto especial atención a esta actividad tan importante.